Nuevamente les saludamos a cada uno de ustedes, les queremos mucho y para nosotros es un placer y un privilegio poder verle a los que nos están mirando a través de Facebook Live y a ver que ustedes puedan estar mirando a través de YouTube. En esta hora vamos a hablar sobre la fe, vamos a hablar sobre la justificación por la fe. Y es un tema bien interesante, si usted tiene el expositor de la Iglesia de Dios Pentecostal, lo puede buscar en la lección número 17. Comenzamos hablando por la justificación por la fe, la justificación por la fe. Y vamos a usar como base dos porciones de la palabra, una de ellas se encuentra en Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 6. Y aquí comienza este asunto de la justificación por la fe, no por las obras, no por nuestro mérito, sino por la sola fe. La justificación del hombre ante Dios, cómo surge esto, de qué manera tú eres justificado. Y cuando digo que eres justificado, lo que yo me refiero es de qué manera tú sabes que tus pecados han sido perdonados, de qué manera tú sabes de que Dios perdona tus pecados y no solamente eso, sino que se olvida y ahora te justifica, te hace, te hace no culpable o te declara no culpable. Si pudiéramos decirlo de esta manera ante Dios para que puedas entrar al reino de los cielos y pertenecer al cuerpo de Dios, ¿podrá el hombre entonces justificarse ante Dios? Y luego surge esta primera pregunta, dice aquí el expositor, ¿puede el hombre o tiene el hombre la capacidad de justificarse? Tengo yo, Jorge Santiago, la fuerza, el ánimo, la habilidad de decirle Dios, mírame, yo me porto bien, yo no ofendo a nadie, yo hago lo que se supone que se haga, por tal razón me merezco que tú me perdones. ¿Podré yo hacer algo así? Bueno, pues de la caída de la primera pareja humana creada por Dios, todo ser humano se considera pecador y necesita reconciliarse con Dios. Y vamos a comenzar por ahí. Cada uno de nosotros, desde Adán y Eva, esta primera pareja que falló, que pecó contra Dios y el pecado fue desobediencia. Desde ese momento en adelante, tú y yo necesitamos arrepentirnos, necesitamos reconciliarnos con Dios. Ningún ser humano podrá justificarse ante Dios, ya que todo ser humano es pecador, dice Romano 3.23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ningún ser humano podrá ser perdonado basándose en sus méritos y en su propio esfuerzo, según Romano 1.21. Así que yo quiero que tú entiendas esto. Amor, tú eres una persona que te comportas bien. Amor, tú eres una persona buena, no le haces nada mal a nadie. A lo mejor tú nos mientes y si dices mentiras son chiquititas, como dicen por ahí, sencillas, que no son nada grave, que no le hacen daño a nadie. Pero si estás mintiendo por alguna razón es... Anyways, hay gente que piensan de que porque viven una vida como esta, que no le hacen mal a nadie, que Dios debe de considerar lo justo, que Dios debe de considerar lo bueno y por lo tanto salvarlo. Por lo tanto, merecen entrar al cielo. Y esto es un pensamiento bien equivocado. El cielo yo no me lo gano por cómo soy, el cielo yo me lo gano por la fe, en el sacrificio que hizo Jesucristo. Entonces, y tampoco es que este lo gana, déjame aclarar eso, es que Dios lo ofrece por gracia. Y a tú aceptar este sacrificio y creer en Jesús, Dios te salva por la fe, por la fe. Entonces, ninguno de nosotros podemos salvarnos por nuestros propios méritos. El Salmo 14 dice que no hay justo ni a un uno como creador soberano, el Dios del universo, es justo. Y él es el único que nos puede declarar justo. Por su justicia, Dios es la fuente de toda justicia humana. Dios tiene varios atributos y yo los he mencionado ante ustedes en otras ocasiones. Estos atributos de Dios, de que Dios es santo, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Entre ellos está de que Dios es justo. Y en su justicia, Dios tiene el dominio, la potestad, el control de declararnos justo o injusto. De rescatarnos y llevarnos al cielo, a morar con él el día del rapto de la iglesia. Y después de eso, vivir con él por una eternidad. O decidir de que no nos merecemos el cielo, sino que vamos al infierno. Y esto suena duro y esto suena contradictorio porque decimos que Dios es un Dios de amor. Este y también hay una frase bien popular y dentro de la iglesia se usa mucho y yo dije no, no mencionarla. Hoy yo me esforcé por no mencionar esto, pero es que ya me va a salir y decimos que Dios, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y si Dios odia el pecado y ama al pecador, pero el infierno se va a llenar de pecadores y la ira de Dios se manifiesta contra el pecador. Entonces yo reconozco esto de que Dios odia el pecado, ama al pecador, pero el pecador tiene que arrepentirse. El pecador tiene que humillarse, el pecador tiene que pedir perdón por sus pecados y una vez haya hecho esto, tiene entonces ahora la salvación. Su alma será salvada, rescatada. Dios odia el pecado, ama al pecador y no lo debemos de dejar ahí. El pecador tiene que arrepentirse, no debe, tiene que arrepentirse. Si quiere heredar, heredar el reino de Dios. Entonces Dios es justo y en su justicia. Dios obrará y nos dará lo que nosotros merecemos. Gracias a Dios por Jesucristo, porque por nuestra fuerza nosotros no nos podemos salvar por nuestros méritos, no nos podemos salvar. Gracias a Dios por Jesucristo. Dios dijo, entonces de la única manera en que el hombre puede ser salvo es si yo mismo desciendo y muero por él. Y en eso y eso obrar se ejecutó en Jesucristo. Gloria a Dios por él. Solo él puede hacer justo a los seres humanos. Ningún hombre te puede declarar justo. Ningún hombre, ninguna mujer puede declararte inocente ante Dios. Tenemos jueces terrenales y nos pueden declarar inocente, no culpable ante la justicia terrenal. Pero ante Dios, él es el único que lo puede hacer. A causa del pecado, ningún ser humano puede justificarse ante Dios. Por causa del pecado, nadie se puede declarar justo. Pero Dios ha brindado al ser humano la oportunidad de reconciliarse con Dios por medio de la fe. Y esto lo hizo por medio de Jesucristo. Por eso la palabra dice, el justo por la fe vivirá. Vivirá, no por tus obras, es por tu fe. Tú eres bueno. Amor, tú no le haces nada malo a nadie. Ahora esto añádale fe. Ahora esto añádale la gracia de Dios en tu vida. Porque es de la única manera en que tú y yo podemos alcanzar salvación. Entonces hay iglesias, especialmente las iglesias tradicional, la iglesia tradicional. Y cuando me refiero a la iglesia tradicional, vamos a hablar aquí sobre la iglesia católica. Y nadie se me ofenda, nadie se siente herido en este momento. Solamente vamos a hablar un poquito de la historia. La iglesia católica por años sintió que tenía la responsabilidad o el dominio de declarar justo al quien ellos quisieran declarar justo. Y todavía siguen con este pensar. Donde si tú vas y te confiesas ante un hombre, él tiene la potestad y la autoridad de declararte justo ante Dios. Y por esto ganaste el cielo. Y esto no es así. Y vamos a verlo a través de la Biblia. Hebreo 11, 1 al 2 dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Abraham creyó a la revelación de Dios y caminó con Dios por lugares desconocidos para él. Y fue contado por justicia. Dios demostró su justicia en el sacrificio vicario de su hijo Jesús, según Romano 3.21. Logrando los propósitos justos de Dios para la redención de los pecadores. Como único yo obtengo redención es a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Qué es esto de redención? Míralo de esta manera. En tiempos antiguos tomaban a estos esclavos, los ponían dentro de un mercado. Y esta es la palabra que se traduce por redención. Los ponían dentro de un mercado. Venía alguien con dinero y pagaba por aquel esclavo y los rescataba. Los sacaba de aquel mercadeo de esclavo que tenía. Y entonces lo redimía, lo compraba y ahora era posesión de ese amo. Cristo hizo lo mismo. Nosotros estábamos metidos como en un mercado, como en un mall bien grande, dentro de una vitrina. Allá en el pecado, en la maldad, en el odio, en la avaricia. En todas estas cosas que se dominan en pecado. Y de allá nos rescató Cristo. De allá nos compró Cristo. Y pagó con su sangre. Como único nosotros pudiéramos tener redención y perdón por nuestros pecados. Por la sangre y por el sacrificio de Jesucristo. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por ti y por mí. Sangre bendita. Sangre preciosa. Sangre que nos redime y que nos levante y que nos tiene hasta aquí en este momento. ¿Cómo opera la justicia divina para condenar el pecado del hombre? Jehová es reconocido como el legislador, juez supremo y rey que otorga la salvación. Solo aquellos que obedecen los mandamientos divinos serán justificados por Dios. Bueno. Estos mandamientos divinos. Estos mandamientos. Nosotros los tenemos en el corazón. ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Tú tienes estos mandamientos divinos en tu corazón. Bueno. Dios lo puso en el corazón humano. Capacitando al humano para hacer un ser religioso y moral con un sentido de deber de Dios hacia el prójimo. Esto se llama conciencia. La conciencia te dice a ti lo que está bien y lo que está mal. La conciencia me lo dice a mí. Yo tengo conciencia. Cuando hago algo indebido, soy redarguido. Cuando hago algo correcto, me siento feliz. Cuando hago algo bueno, me siento contento, alegre. Y digo, wow, gracias, señor. Pude ser de ayuda a una persona. Wow, señor, gracias. Pude bendecir a este hermano, aquella hermana. Pude completar esto. Pude orar. Pude leer la Biblia. Pude amar. Pude perdonar a aquel que me hizo tanto daño. Y uno se siente bien. En cambio, cuando uno miente, ¿cómo se siente? Uno. Yo sé que hay gente que ahí nunca han mentido y no saben lo que yo estoy diciendo. Gente que siempre se han portado bien. Gente que nunca le han hecho nada malo a Dios. Y a lo mejor no me entiende. No, yo sé que tú me entiendes. Porque tú tuviste una niñez también. Y en tu niñez tú tuviste que a lo mejor algún día hacer algo incorrecto. El debido y tu padre tuvieron que corregirte. ¿Sí o no? Sí, yo sé que sí. Entonces, la conciencia te dice. ¿Lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal? La conciencia te habla. La conciencia te dista lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Quién puso eso ahí? En tu mente y en tu corazón. Lo puso Dios. Lo puso Dios. La conciencia es el aspecto de la psique humana que refleja la imagen moral de Dios. Ayudando al ser humano a discernir entre lo bueno y lo malo. Pero como el ser humano no ha cumplido con las ordenanzas internas que brotan de la conciencia, convirtiéndose en transgresor o pecador, todos son hallados culpables delante de Dios. Nosotros hemos ignorado nuestra conciencia. Nosotros hemos ignorado esa vocecita que te dice al oído, no lo hagas. Deja esta conducta. Deja esa forma de ser. Deja ese carácter. Entonces, esa conciencia nos habla. También tenemos el Espíritu Santo que nos redargulle y nos habla cada día y nos dice, ey, esa no es la manera, esa no es la forma. Entonces, como el hombre ha ignorado esto, somos transgresores y somos culpables ante Dios. Entonces, necesitamos a alguien que nos salve. Necesitamos a alguien que nos pueda redimir. Necesitamos a alguien que nos pueda declarar inocentes siendo culpables. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién nos puede declarar inocentes siendo culpables? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? Pongo su testa a pensar. Por eso es que es importante la fe. Entonces, ¿qué sucedió? El ser humano sigue viviendo así por mucho tiempo. Entonces, se levanta la reforma protestante. Pero hubo un fraude dentro de la iglesia católica y la reforma protestante del siglo XVI trató de la manera de cómo se podía arreglar esto. La reforma protestante comenzó a gestarse con los humanistas renacientes del norte de Europa de los siglos XIV y XV. Concienciando a la gente de la necesidad de revaluar el postulado y las doctrinas de la iglesia medieval. Y durante la Edad Media, la iglesia reclamaba ser la máxima autoridad sobre la salvación, estableciendo un negocio fraudulento, poniéndole precio a la salvación con la venta de bulas papales. ¿Qué es lo que pasaba? Tenían algo que llamaban indulgencia. Entonces, los fieles de la iglesia pagaban por sus pecados para que al pagar por estos pecados fuesen perdonados y ellos pudieran entonces alcanzar salvación. Este fue el problema. Entonces, traían unas ofrendas, daban unas ofrendas, tenían unas personas específicas que iban por las ciudades, recolectaban estas ofrendas, entonces los pecados le eran perdonados. Y por mucho tiempo la iglesia católica obró de esta manera. Hermano que está ahí escuchándome, amigo que está ahí escuchándome, no se sienta mal, yo estoy hablando de historia, estoy hablando de datos históricos. Para eso llegó Cristo, para sacarnos de las tinieblas a la luz. Para sacarnos de la oscuridad a la luz admirable que es Jesucristo. Entonces, ¿qué sucedió? Había uno de ellos, se me escapa el nombre de ellos ahora, que él decía, una vez que la moneda cae dentro del cofrecito y comienza a sonar, él decía, no solamente tus pecados son perdonados, dependiendo la cantidad que tú des, también son sacados del purgatorio tus familiares. Que si tú tienes, por si acaso tienes un papá en el purgatorio, si tienes tu mamá, si tienes tu tía, tu abuelo, o alguien que tú quieres mucho y lo tienes allá, da una ofrenda más grandecita para que se te perdonen tus pecados y los pecados de ellos. Y así les sacaban el dinero a la iglesia, a los miembros de la iglesia. Se parece a algo que ocurre ahora. Y quizás no para salvación, pero por sanidad. Dar una ofrenda más grandecita para que recibas sanidad. Dar una ofrenda más grande para que Dios te prospere. Dar una ofrenda más grandecita para que tú veas los milagros. Pacta con Dios. Yo creo que no estamos muy lejos de eso. No estamos muy lejos de lo que las iglesias católicas hizo en estos siglos pasados. Por eso tenemos que tener cuidado en nosotros con las doctrinas, con las enseñanzas, con las domas que entran en nuestras congregaciones. A Dios no se compra. La salvación no se compra. La sanidad no se compra. La prosperidad no se compra. La unción no se compra. El poder del Espíritu Santo no se compra. Todo esto son dones de Dios, dones del Espíritu Santo. Y la salvación Dios la da por gracia. Y lo que recibimos nosotros lo recibimos, y valga la redundancia, por la fe que tenemos en Jesucristo. Entonces la salvación no se vende, tampoco se compra. Y el monje Martín Lutero fue el agente catalítico, teológico, de la reforma potrestante del siglo XVI, clavando en la puerta de Wittenberg una iglesia, 95 tesis, protestando sobre el fraude de la falsa doctrina de la iglesia. Él dijo, esto no puede ser así. ¿Cómo es que si la gente dan ofrendas, pueden ser salvos? Entonces tú puedes vivir como a ti te da la gana. Y dar una ofrenda, y por esa ofrenda Dios te va a salvar. Entonces, ¿dónde está el sacrificio de Cristo ahí? Entonces, ¿para qué Cristo murió? ¿Para qué Cristo murió si yo me puedo salvar por una ofrenda? ¿Para qué Cristo murió si con dinero se resuelve el asunto? Lo que entonces necesito es más dinero, no a Cristo. Entonces, ese pensamiento está bien equivocado. Entonces, Lutero y Juan Calvino propusieron desarrollar una teología bíblica y para lograrlo era necesario reconocer la Biblia como la autoridad final. No es la iglesia. La Biblia es la autoridad final. La Biblia es la que nos dice a nosotros cómo es que yo soy justificado. Cómo es que mis pecados son perdonados. Y para eso hay que leerla. Y para eso necesitamos el Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Uno de los principios de la reforma es la justificación por la sola fe de Cristo. La iglesia medieval enfatizaba sobre las obras como medio de justificación, otorgándole la máxima autoridad al obispo de Roma, el cual reconocían como el Papa. Las obras no son para yo salvarme. Las obras, según yo lo puedo interpretar cuando leo la Biblia, las obras son un testimonio de que soy salvo. Yo no hago mis obras para salvarme. Las obras que yo puedo hacer es testimonio de que soy salvo. Por más que ore, Dios no me va a salvar por eso. Oro porque soy salvo y porque necesito una comunión con Dios. Y porque la santificación es progresiva. Y cada día yo tengo que mantener esta santificación. Porque si dejo de que si dejo o me aparto y no y no permito el Espíritu Santo obrar en mi vida la salvación que fue gratis, la salvación que fue gratis, la salvación que fue gratis para mí porque Cristo paga alto precio. Yo la puedo perder. Y yo sé que hay muchas personas que enseñan que la salvación no se pierde. Nosotros creemos que la salvación sí se puede perder. Si la descuida, se te pierde. Que nadie tome tu corona. Entonces, ¿qué sucedió? Romano 3.20 dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado ante Dios. La iglesia católica romana adulteró la palabra de Dios dejando a un lado el sacrificio vicario de Jesús como el Hijo del Hombre y el Mesías Redentor. Y cada vez que nosotros sacamos esto de nuestro camino, cada vez que nosotros sacamos esto de nuestro postulado, de que somos salvos solamente por Jesucristo, de que el único medio hacia Dios es Jesucristo, de que el único camino al cielo es Jesucristo, de que el único camino a nuestra justificación es Jesucristo. Si quitamos eso del medio, estamos adulterando la palabra de Dios. La Biblia es clara cuando dice, todos pecaron y solamente pueden ser justificados gratuitamente por la gracia divina en Cristo, según Romano 3.24. Entonces, el ser humano por sí solo no puede ser justificado. Yo sé que hay gente que se esfuerza mucho. Se esfuerzan demasiado. Para que Dios los mire como niños buenos, como hijos buenos. Pero las obras no son para salvarte. Las obras solamente testifican de lo que hay en ti. Si no hay fe, no hay salvación. Si Cristo no está aquí y si no hay fe en mí, no hay salvación. Solamente somos justificados por Jesucristo. La justificación es imputada al creyente en Cristo. Eres culpable, pero Dios dice, pero te declaro justo por Jesucristo. Entonces, somos culpables, pero Dios nos declara justo por Jesucristo. Y así es el amor de Dios. La justificación es imputada al creyente en Cristo por la gracia, por medio de la fe. No depende del esfuerzo de la capacidad humana. Hay personas que dicen en la Biblia que dirán, pero señor, pero es que nosotros en tu nombre hicimos esto. Sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Bautizamos personas. Hicimos todo esto en tu nombre. Y Jesús le dice, apártese. Yo a ustedes yo no los conozco. Sedores de maldad. A ustedes no los conozco. Esto no es por obra. A Dios yo no puedo decirle a Dios que yo hice todo esto, hice esto. Sacar un resumen de todas las cosas que hice. A Dios yo no lo puedo tratar de esa manera. Eso no va a funcionar con Dios. Esto es por fe. Entonces las obras que yo hago, vuelvo y lo repito. Es porque testifican de que hay una salvación en mí. Pablo expresó con convicción. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó dentro de los muertos, serás salvo. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será alvergonzado. Esto es por fe. Entonces tu trabajo es creer en Jesucristo. Tu función es creer en Jesucristo. Cree en Jesucristo, le dijo Pedro en cierta ocasión. Y serás salvo tú y tu casa. Pero la fe en Cristo, perdón, por la fe en Cristo, el cristiano realiza su confesión de fe, realizando el reconocimiento público, lealtad a Dios, a la palabra de verdad que revela a Dios. Dios, si confesamos a Jesucristo delante de los hombres, él nos confesará delante del Padre. ¿Eso qué es lo que yo tengo que hacer? Si acaso tú no lo has hecho todavía. Escúchame bien rapidito y ya yo estoy terminando. Esto se acabó. Si tú quieres tener a Cristo en tu corazón y tú quieres asegurar de que tu vida esté escondida en Cristo, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Tienes que confesar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador con tus labios. Tienes que creer, tienes que decírselo Dios, yo Jesús, yo creo que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. Y si tú confiesas a Jesús delante de la gente, Jesús te confesará a ti, te reconocerá a ti delante de Dios, ahí arriba en los cielos, delante de los ángeles. Cristo es el único medio de justificación, no hay otro. Lutero se daba, Lutero se agolpeaba, Lutero dormía en el sereno afuera porque se sentía pecador, porque se sentía que no merecía el amor de Dios, porque se sentía lo peor del mundo. Y él pensaba que haciendo estas cosas alcanzaba la misericordia de Dios. Pero se dio cuenta de que no es así. Yo podría ser mil cosas para alcanzar el favor de Dios, pero esto no es por obra para que el hombre no se gloríe. Esto es por gracia, porque si es por obra, dice la palabra, se le cuenta como salario y ya no es gracia. Entonces Dios dice, oh, yo tengo que salvarlo obligatoriamente por estas cosas que hace. Y Dios no se siente obligado en salvar a nadie. Esto es por gracia. Cristo es el único medio de justificación y la iglesia que adultere la palabra de Dios, permitiendo que su miembresía viva una vida, violando los preceptos establecido por Dios, será juzgada y castigada por aquel que posee toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces tenemos que tener cuidado en cómo nosotros predicamos el evangelio. Las obras no son para que Dios diga, mira, qué nene lindo, qué bueno, déjame salvarlo. Tengo que salvarlo porque se porta tan bien. Mira, no falla en esto, no falla en esto, cumple este otro. Eso no es así. Porque si fuese así, entonces yo me aseguraría de tener que orar un par de horas al día, leer dos o tres versículos al día, hacer dos o tres cosas buenas al día y ya tengo la salvación garantizada. Tiene que haber fe. Y lo que yo haga es porque hay fe en mí. Entonces Dios es la fuente de toda justicia humana. Y la delega a quien él quiere. Al principio Dios quería que Israel fuese el pueblo que diera a conocer a Dios y que tuviera la capacidad de juzgar. Y Dios le dio una ley a ellos y ellos tenían que dejarse guiar por esa ley. Pero después Pablo nos dice que esta ley fue débil, pero no fue débil porque la ley no sirviera. La ley fue débil porque nosotros no pudimos cumplirla. El hombre no pudo cumplirla. Entonces cuando yo miro la ley, ya no vivo por la ley, pero yo tengo que mirarla, yo tengo que observarla. Porque ahí es que yo sé y me di cuenta de lo que es pecado cuando veo la ley. Digo, a Dios no le gusta que uno mienta. Y mentí. No pude cumplir la ley. ¿Qué tengo que hacer? Pedir perdón. Y me arrepiento. Fui transgresor, pero por Jesucristo tengo perdón. ¿Qué dice la ley? Oh, que no codice. Y yo nosotros ya codicie. Miré el carro nuevo que se compró el hermano y allá yo me enojé, me enchismé porque se compró un carro nuevo y yo no puedo. Sus codicias. Los que tienen 15, 16 años. Ah, que aquel se compró unos Jordan y yo no puedo comprarme esos lebrones o no sé qué. Lo codiciaste, tiene que pedir perdón. Deseaste la mujer del otro, miraste la mujer del otro y dijiste, válgame, si yo tuviera una mujer como esa, yo la cuidaría mejor que él. Mira para allá, él no la cuida bien. Codiciaste. Mira cómo esa mujer trata al esposo, si yo tuviera un hombre así, yo, chacho, ¿dónde te pongo? Codiciaste, deseaste algo que no es tuyo, fuiste transgresor de la ley, te diste cuenta, ahora pide perdón entonces, porque no se puede cumplir la ley. Somos débiles ante esa ley. Pero por Jesucristo, entonces ahora tú puedes tener acceso a Dios por medio de la fe cuando ofrece esta salvación por gracia. Y ahí es que se manifiesta el amor de Dios, que aún siendo nosotros pecadores, murió por nosotros. Eso es grande. Entonces Dios sí ama al pecador. Odia el pecado. Pero el pecador tiene que arrepentirse. Porque el infierno se va a llenar de qué? De pecadores. La ira de Dios se va a manifestar contra quiénes? Los pecadores. El castigo para quiénes va a ser? Para el diablo y para los pecadores. Si hay un pecador por ahí mirándome, quizás todo el mundo diga, pues yo, todo el mundo. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que reconocer nuestras faltas. Tenemos que reconocer nuestros defectos. Tenemos que reconocer nuestra debilidad. Y una vez que tú puedas reconocer esto, pide perdón. Y haz como Cristo dijo. Vete y no peques más. Pero es que es difícil. Pues tiene que mantenerte porque la santificación es progresiva. Por eso tiene que mantenerte en oración. En ayuno. En lectura de la palabra. Esas tres cosas importantes. Además que adoración. Adora a Dios. Cuando tú sientas que eres tentado, comienza a cantar. Cuando tú sientas que estás que estás siendo. Bueno, déjame apagar esto ya. Cuando tú sientas que estás siendo tentado. Por el enemigo. Para fallarle a Dios. Comienza a cantar. Comienza a recitar versículos bíblicos. Búscate una Biblia. Si estás en tu celular y de momento te dio el deseo de ir a entrar y buscar algo que a Dios no le agrada. Abre la Biblia. Tú tienes que tener una Biblia ahí. En ese celular. Tienes que tener una aplicación. Por ahí que diga Biblia. Si no la tienes, búscala ahora. Cuando termine este live. O cuelga el live y busca una Biblia. Y bájala ahora. Tienes que tenerla ahí. ¿Por qué? Porque es la única manera que podemos entonces vencer. Dice la palabra del Señor. Resistir al diablo. Y de vosotros irá. ¿Cómo le vas a resistir? Ejerciendo ese dominio propio. ¿Cómo vas a ejercer ese dominio propio? Cuando llegue la tentación. Cuando llegue esta lucha. Cuando llegue esta duda. Métale palabra. No es que la Biblia dice esto. No es que los salmos dicen esto. No es que Jesús dijo esto. Y de esta manera. Nosotros vamos a mantener esta santificación. En nuestro cuerpo. Viva. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Le dice Pablo a Timoteo. ¿Cómo Timoteo entonces va a mantener esto vivo? Búsqueda. 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 Tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que volvernos a Dios. Entonces cuando tú te vuelvas a Dios. Dios se volverá a ti. Entonces llegó una tentación a tu vida. Llegó una tentación a tu vida. Y tú dices. Dios mío. Es que soy débil. Dios mío. Es que no tengo fuerza. Dios mío. Es que no tengo dinero. Dios mío. Es que de esto. Y entonces tú abriste la Biblia y te salió aquí. Aunque la iglesia no flerezca. Ni en la vida haya frutos. Aunque lo falte el producto del olivo. Y los labrados no den mantenimiento. Si las ovejas son quitadas de la majada. Y no haya vaca en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. El cual hace mis pies como de sielva. Y en mis alturas me hace andar. Y la palabra comienza a darte fuerza. La palabra comienza a darte ánimo. Pero si tú cedes ante la tentación. Tú cedes ante la prueba. Tú cedes ante esa debilidad que te gobierna. Vas a caer. Pero si cae. Yo te digo esto. Significa que tienes que agarrarte más de Cristo. Todo lo tenemos que hacer. ¿Por qué buscamos de Dios? Porque necesitamos de Dios. Aquí nadie puede sentirse de que ya tiene suficiente de Dios. Por más nombre que tenga. Por más título que tenga. Por más puesto que tenga. Dios es eterno. Dios es inmenso. Y por más que conocemos de Él. No lo sabemos del todo. Eso cada día necesitamos más. Así que practica la fe. Muévete en fe. Y reconoce que esto es por fe. Y por fe. Tus pecados son perdonados. Y tú eres justificado ante Dios. ¿Qué te parece si me acompañas ahora en oración? Y si tú necesitas oración. Ahí me lo puedes dejar saber. Si necesitas una petición especial. Me lo escribes. Mira por una petición. Si no quieres escribirlo por ahí. Me lo escribes por Messenger. Mira tengo una petición especial. Cree por fe. Cree por fe. Cree en fe. De que tus pecados son perdonados. De que Dios no se ha olvidado de ti. De que tu nombre no ha sido borrado del libro de la vida. De que Dios todavía tiene propósitos contigo. El Dios que te llamó todavía tiene propósitos contigo. El Dios que te escogió todavía tiene planes. Y tiene propósitos específicos contigo. Tienes que creerlo en el nombre de Jesús. Oramos. Dios eterno. Padre de misericordia. Pido Dios mío que tú bendiga a cada hermano que está ahí mirándonos en esta hora. Y hay gente que necesitan fuerza. Hay gente que necesitan ánimo. Dios mío. Yo te pido por cada uno de ellos. Esos hermanos que se están conectando. Esos hermanos que están saludando. Saludando esos hermanos que ahora mismo necesitan una intervención tuya. Espíritu Santo. Tú conoces el corazón. Y tú conoces su mente. Y tú conoces su deseo. Por lo cual yo te digo. Yo te pido Espíritu Santo. Que por favor tú ahora mismo penetra lo más profundo del corazón de mis hermanos. De mis amigos que están ahí en esta hora. Dios mío. Que si alguno de ellos necesita fe. Señor. Que la reciba ahora. Dios mío. Que reciban la fe que necesitan. Señor Jesús. Que reciban la fe que necesitan. Que no se rindan en este momento. Que no se den por vencido. Porque tú estás a punto de obrar. Tú estás a punto de abrir la puerta. Tú estás a punto de hacer el milagro. Tú estás a punto Dios mío de llenarle de tu Espíritu Santo. Tú estás a punto de bendecirle de forma extraordinaria. Tú estás a punto de sanarle. Tú estás a punto de contestar su petición Dios mío. Tú estás a punto de prosperarle. Por lo cual yo te pido que no se rindan. Que no se rindan. Que no se rindan Dios mío. Que permanezcan firmes Señor Jesús. Que permanezcan firmes. Que caminen hacia adelante Señor. Que por más duro que sea el camino. Por más difícil que se haga esto. Ellos puedan permanecer firmes en ti Jesucristo. Llénales del Espíritu Santo. Bautízales con el Espíritu Santo Dios mío. Y salva la vida Señor. Que necesitan Dios mío. Un milagro en esta hora Señor. Yo te lo pido. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Les saludamos a cada uno de ustedes. Carmen. Este Gabriel. Dios te bendiga. Este Marianne Lee Kelvin. Todos esos hermanos lindos. Buenos. Que están por ahí en esta hora. Dios le bendiga. Dios le guarde. Acuérdate. Esto es por fe. Esto es por fe. Y es fe lo que tú necesitas. Para ver la salvación. Es fe lo que tú necesitas. No es por obra. No es por algo que tú puedas hacer. Esto es por fe. Las cosas que tú hagas entonces. Serán testimonio. De la fe que hay en ti. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y además. Este. Nos pueden seguir en YouTube. Nos pueden buscar en YouTube. Después de este video. Si así Dios lo permite. Este lo subiremos allá. Para que así usted lo pueda seguir compartiendo con las demás personas. Así que gracias por todo. Un abrazo a cada uno de ustedes. Dios te bendiga. De este guarde. Les quiero mucho a ustedes. Adiós.